Noche Veranera de Amor 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 Esa es la morena que yo quiero amar Ay, yo te quiero, yo a ti te adoro Tú eres mi único tesoro, mi nena Esa es la morena que yo quiero amar Ay, morena, ay, ella Un niño vaga solo Pues por el mundo perdido De la mano lleva un perro Que ese es su mejor amigo No sabe a dónde va No sabe de dónde vino Él solo reza en las noches Por las tormentas y el frío Y con las fieras del bosque No puede él dormir tranquilo Transcurrieron la semana Y el niño casi comía Y llorando juró al cielo Que a su perro él dejaría Una noche en la montaña Cerca de un caserío El niño escuchó una voz Una voz que le decía No abandones, no Aquel perro Que ese perro es tu guía Una noche en la montaña Cerca de un caserío Cerca de un caserío El niño escuchó una voz Una voz que le decía No abandones Aquel perro Que ese perro Es tu guía Ay, que ese perro Es tu guía Ay, que ese perro Es tu guía Que ese perro Es tu guía Ese perro Ay, que ese perro Ay, que ese perro Y no sé por qué Te quiero tanto, mi vida Que siento una onda herida Y si me voy de Guarare Que siento una onda herida Y si me voy de Guarare Que siento una onda herida Y si me voy de Guarare Ay, que bonito Guarare 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 La quiero y no sé por qué Yo no sé por qué Guarare Guarare Ya pronto a ti volveré Pronto a ti volveré Guarare Guarare La quiero y no sé por qué No sé por qué Guarare Guarare Ya pronto a ti volveré Música Que sabroso, oye pero como gozo Guararé, guararé, la quiero y no se por qué Guararé, guararé, ya pronto a ti volveré Guararé, guararé, la quiero y no se por qué Guararé, guararé, ya pronto a ti volveré Esa mulata que yo quiero, yo la buscaré Esa muchachita que yo adoro, ahí se encuentra en guararé Que guararé, 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 la quiero y no se por qué Guararé, guararé, ya pronto a ti volveré Ay guararé, yo voy cantando, un sabroso cantar Guararé, voy inspirando a ti Yo voy a cantar, voy a improvisar Guararé, guararé, la quiero y no se por qué Ven, 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 ven Guararé, guararé, ya pronto a ti volveré Esa negrita tan bonita, con ella yo quiero estar Esa chulita tan sabrosa, con ella quiero guarachar, quiero vacilar Guararé, 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 ya pronto a ti volveré Esa chulita tan bonita, con ella sabroso, como gozo Guararé, 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 la quiero y no se por qué Guararé, 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 ya pronto a ti volveré Morena, 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 te quiero Yo a ti te adoro Ay, ya guararé, yo volveré por ese tesoro Guararé, guararé, la quiero y no se por qué Yo no se por qué Guararé, guararé, ven, 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 ven Guararé, guararé, ya pronto a ti volveré Ay, pero yo vengo cantando Con sabrosura Porque esa morena está sabrosa Y como mueve la cintura Con cortura Guararé, guararé Ale, le, le, le Yo no se por qué Guararé, guararé, ya pronto a ti volveré Ay, muchacha mentirosa Muchacha engañosa No vengas a decirme que me quieres No vengas a decirlo, por favor Yo sé que es mentira, vida mía Sé que no hay en ti un poco de amor Escucho unos pasos y a la puerta Oigo que alguien toca y eres tú Así como llegaste, date vuelta Y que el Señor perdone tu actitud Te fuiste y me dejaste solo y triste Mi amor, poco te importó Después de tanto tiempo ahora regresas Pero no quiero ni escuchar tu voz Ay, no vengas a decirme que me quieres No vuelvas a decirlo, por favor Yo sé que es mentira, vida mía Sé que no hay en ti un poco de amor Pero mira, yo te digo No vengas a decirme que me quieres No vuelvas a decirlo, por favor Yo sé que es mentira, vida mía Sé que no hay en ti un poco de amor Escucho unos pasos y a la puerta Oigo que alguien toca y eres tú Así como llegaste, date vuelta Y que el Señor perdone tu actitud Te fuiste y me dejaste solo y triste Mi amor, poco te importó Después de tanto tiempo ahora regresas Pero no quiero ni escuchar tu voz Pero mira, yo te digo No vengas a decirme que me quieres No vuelvas a decirlo, por favor Ay, yo sé que es mentira, vida mía Pero que mira, sé que no hay en ti Un poco de amor Sé que no hay en ti un poco de amor Oye, morenita Oye, mulata bonita Un poco de amor Cheve, 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 chevita Que es que no hay en ti Oye, negrita bonita Mamacita Un poco de amor Que no hay en ti Un poco de amor Un poco de amor Ya lo nuestro ha terminado Ya no me hables más a mí No me llames a mi casa No tenemos de qué hablar Lo que te dije aquel día Hoy lo tienes que olvidar Los claveles se marchitan Y así mismo es el amor No creas que no te quise Eso no lo has de creer Hay caminos que aunque cortos No se pueden recorrer Ya lo nuestro ha terminado Ya hay cosas que cuando en el mundo terminan Terminan para siempre Y esta es una de ellas Ya lo nuestro ha terminado Ya no me hables más a mí No me llames a mi casa No tenemos de qué hablar No tenemos de qué hablar Los claveles se marchitan Y así mismo es el amor No creas que no te quise Eso no te quise Eso no lo debes creer Porque existen caminos Que aunque cortos Que aunque cortos No se pueden recorrer 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 Mirar los barcos en la bahía Que saben que fuiste es mía ¿Quién sabe adónde estás? Que saben que fuiste es mía ¿Quién sabe adónde estás? Tú recordarás los barcos en la bahía Tú recordarás los barcos en la bahía Que saben que fuiste es mía ¿Quién sabe adónde estás? Que saben que fuiste es mía Pero ¿Quién sabe adónde estás? Por volver otro año nuevo Los barquitos están juntos Por volver otro año nuevo Los barquitos están juntos Por tus amores difuntos Un rezo a Dios elevo Por tus amores difuntos Un rezo a Dios elevo Tú recordarás los barcos en la bahía Tú recordarás los barcos en la bahía Que saben que fuiste es mía ¿Quién sabe adónde estás? Saben que fuiste es mía ¿Quién sabe adónde estás? Tú me decías a mí Amor como esos barquitos Tú me decías a mí Amor como esos barquitos Siempre estaremos juntitos Allá verás amor que sí Siempre estaremos juntitos Allá verás amor que sí Ay, tú recordarás los barcos en la bahía Tú recordarás los barcos en la bahía Que saben que fuiste es mía ¿Quién sabe adónde estás? ¿Quién sabe adónde estás? Pero ¿Quién sabe adónde estás? ¿Quién sabe adónde estás? ¿Quién sabe adónde estás? Ay, ¿Quién sabe adónde estás? ¿Quién sabe adónde? ¿Quién sabe adónde? ¿Quién sabe adónde estás? ¡Ay, qué matita! ¡Ay, qué matita! Yo tengo mi ranchito y unas cinco hectáreas Yo tengo mi ranchito y unas cinco hectáreas He sembrado arroz, tomate, ñamí y espinaca He sembrado arroz, tomate, ñamí y espinaca El arroz sembré primero y hay que recogerlo El arroz sembré primero y hay que recogerlo Porque la cosecha del arroz es la que yo prefiero Porque la cosechita de ese arrocito es la que yo prefiero Y te digo, pila, pila, la matita de arroz ¡Ay, Teresita! Pila, pila, la matita de arroz Pero que sigue pilando, sigue con el pilón Oye, sigue pilando, sigue con el pilón Pero que yo vengo disparando y cantando Al compadre son que dice Pila, pila, la matita de arroz ¡Ay, Teresita! Pila, pila, la matita de arroz ¡Ay, pero que vengo cantando! Mulata, vengo pregonando ¡Ay, qué muchacha, qué muchacha! Pila, pila, la matita de arroz ¡Ay, matita! Pila, pila, la matita de arroz ¡Ay, ando, ando pilando y sigo cosechando! Yo ando pilando y sigo cosechando Pila, pila, la matita de arroz ¡Ay, Teresita, ay! Pila, pila, la matita de arroz Sí, mi puchunguita, pero mira, yo te digo Sigue, sigue pilando Que mi cariñito, con todo el corazón Yo te voy dando Pila, pila, la matita de arroz ¡Ay, puchunguita! Pila, pila, la matita de arroz ¡Echa! Pila, pila, la matita de arroz Pila, pila, la matita de arroz Pila, pila, la matita de arroz Ay, pero que sigo yo pa'lante Como el elefante sigo, sigo pilando Al compás del arao, pelao Pila, pila, la matita de arroz Pila, pila, la matita de arroz Ay, pero que mira esa matita Como yo la quiero Pero que mira esa matita Pero que mira, yo la prefiero Pila, pila, la matita de arroz Pila, pila, la matita de arroz Ay, pero que sigo, que sigo Y yo te lo digo Sigo trabajando Sigo pilando, sigo pilando Pila, pila, la matita de arroz Pila, pila, la matita de arroz Ay, que sabrosito Voy al compadito Que sabrosito Está pilando, tito Pila, pila, la matita de arroz Lenita Pila, pila, la matita de arroz Ay, morena, pero que sigo Pilando, pilando, pilando Pilando, pilando, pilando Pila, pila, la matita de arroz Puchunguita Pila, pila, la matita de arroz Ay, pero que sabrosito Voy yo a improvisar Que sabrosito Yo te voy a pilar Pila, pila, la matita de arroz Ay, mi negrita Pila, pila, la matita de arroz ¡Vue la pared! Pila, pila, la matita de arroz Mozambique, pa' que te pique Mira cómo mueve los pies, Enrique Hipocrieña mujer Trigueña boca Pequeña y ojos café Tú quisieras, ay, ser mi dueña Yo en ti pondría toda mi fe Hipocrieña mujer Trigueña boca Pequeña y ojos café Si tú quisieras, ay, ser mi dueña Yo en ti pondría toda mi fe Hipocrieña Mujer bonita De piel morena, boca chiquitita Y ojos café Hipocrieña Mujer bonita De piel morena, boca chiquitita Y ojos café ¡Echa! Ay, si me quisieras Mamita, si me adorarás Yo a ti te juro No marcharíamos lejos los dos Pero si me quisieras Pero si me quisieras Ay, si me adorarás Yo a ti te juro No marcharíamos lejos los dos Te pondría Un altaracito Y te adorarás Y te adorarás Yo te mimarás Como a mi Dios Yo te pondría Un altaracito Y te adorarás Yo te mimarás Como a mi Dios Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, hipocrieña Mujer bonita Pero de piel morena, boca chiquitita Y ojos café Ay, hipocrieña Mujer bonita Pero yo te digo De piel morena, boca chiquitita Y ojos café Si me quisieras Si me adorarás Yo a ti te juro No marcharíamos lejos los dos Yo te pondría Un altaracito Y te adorará Y te mimarás Como a mi Dios ¡Echa! Vos crieña Que mulata más bella Hay dolores Me duele por aquí Me duele por allá Ay, mi dolores Dolores de cabeza Todo lo que interesa Hay dolores Hay dolores Hay dolores Que yo no quiero que tú te asomes A los balcones Que no te asomes Que no te asomes Que no te asomes Que no te asomes Hay dolores Hay dolores Así ríen de los corazones Que yo no quiero que tú te asomes A los balcones Ay, si tú te asomas Allá a los balcones Tú no sabes pues cómo sufre mi corazón Corazones, corazones Hay dolores Hay dolores Que yo no quiero que tú te asomes A los balcones Este no es para que tú llores Hay dolores Hay dolores Hay dolores Que yo no quiero que tú te asomes A los balcones Ay, que yo no quiero Verte en los rincones Hay mucho menos paraditas En ya los balcones Los balcones Hay dolores Hay dolores Hay dolores Que yo no quiero que tú te asomes A los balcones Que yo te implore Hay dolores Ale, le, le Hay dolores Hay dolores Que yo no quiero que tú te asomes A los balcones Guitarra Guitarra con un bajo Que va al lado Si no es ese yo tamaño Que me parta un rayo O sea, que yo no quiero que tú te asomes A los balcones Pero mi mulata Pero mi mulata mira Pero mi mulata mira Mulata mira Mulata mira Pero dolores 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 Hay dolores Hay dolores Hay dolores Ay, dolores, ay, mi dolores, yo no quiero que tu brazo me se arroba el cojones. Que sabrosito toca su saxofón, papito. Pa' que vacilen los cueros, pero mira cuero, cuerito, cuerote y cuerote. Ay, dolores, ay, dolores, que yo no quiero que tu trazo me se arroba el cojones. Ando y pregonando, vengo, mi dolores, vengo cortando de la finca un ramo de flores, 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 flores. Ay, dolores, ay, dolores, 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 ay, para que yo te implore. Pero cómo suena el cuero, cómo suena lo que quiero, cuero, 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 cuero. ¡Echa! 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 Gracias.